Música Hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la firma del convenio de colaboración entre la Casa Galicia representada por su presidente Ricardo Villares y Rosa Viera concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dotado con 6.000 euros La concejala de Asuntos Sociales ha manifestado que a estas alturas del año no se concibe la campaña de Navidad sin la participación como viene haciéndolo desde hace más de 60 años de la Casa de Galicia El presidente de la Casa de Galicia anima a todo aquel que quiera colaborar en esta campaña de recogida de alimentos no perecederos juguetes y ropa para bebés para superar las 160 toneladas de alimentos que se recaudaron el año anterior y llegar así hasta la cifra de las 200 toneladas de las que actualmente hay ya formalizadas más de 6.000 peticiones de ayuda de colectivos, familias, etc. Asimismo, el señor Villares agradece públicamente la implicación de la empresa Hierro Siete Islas que ha cedido su nave del Cebadal cita en la calle Juan Domínguez Pérez 40A para que sirva de almacén, reparto y clasificación de todos los alimentos y juguetes que se reciban El horario de los casi 30 voluntarios que estarán en estas dependencias es de 9 de la mañana a 20 horas ininterrumpidamente También podrán entregar alimentos y juguetes en las instalaciones de la Casa de Galicia en horario de 9 a 21 horas Se recomienda, asimismo, hacerlo en la nave del Cebadal ya que hay más sitio para aparcar y es más grande En primer lugar agradecerles que nos quieran acompañar en este momento especial para nosotros Se acerca la Navidad y otro año más estamos aquí con don Ricardo Villares, presidente de la Casa de Galicia Ya son 62 años donde hay una estrecha vinculación La Casa de Galicia para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Indudablemente es un referente y no entenderíamos, sin dudas ninguna no entenderíamos las Navidades la campaña de Reyes la fiesta de Reyes la cercanía con los niños sin la Casa de Galicia con lo cual para nosotros es un honor poder contar con don Ricardo y todo lo que significa todo el trabajo que hay detrás de la Casa de Galicia con todos los voluntarios todo el personal que llevan ya meses organizando y preparando estos meses con mucha ilusión, con mucho trabajo y con mucha solidaridad Paso la palabra a don Ricardo para que también él les dirija más palabras En primer lugar yo diría ya felicidades porque la Navidad está ahí estamos trabajando para esas fechas así que ya pues felicidades anticipadas gracias por vuestra colaboración me permitís el cariño de vosotros yo soy peco mucho de eso de que me gusta mucho tú porque parece que acerca más así que gracias a todos pero en este caso de forma muy especial a doña Rosa porque desde que la conocí que tuve el honor de conocerla pues recién aterrizada en esta legislatura yo creo que no me equivoqué creo que no al contrario creo que me quedé corto en valorarla como persona como ser humano porque la verdad que es una persona que es cercana que se preocupa que hace todo lo que puede y está a su alcance en todo lo que es su humanidad todo lo que es como lo podía ser de otra forma una tarea de servicios sociales pero lo que hay que hacer es tanto que estoy seguro que siempre quedan cosas pendientes y eso creo que es además normal en los seres humanos así que de verdad doña Rosa gracias enhorabuena y a su disposición a su disposición muy bien por importe de unos 6.000 euros dirigido a todo lo que es la campaña de alimentos que realizan ahora en este periodo de tiempo de Navidad como insisto y como digo como he dicho antes el Ayuntamiento de Las Palmas tiene que estar tiene que estar y sumarse a todas otras entidades otras organizaciones y otros voluntarios que por supuesto suman suman para conseguir que nuestros niños nuestros niños y nuestras familias pues lo pasen lo menos malo posible en esta fecha evidentemente la labor que hace en la Casa de Galicia se dirige a personas con muchas necesidades y desde hace tiempo también con el personal de servicios sociales hay una relación directa en la cual se pasan estas derivaciones para que ellos también tengan una valoración técnica una valoración profesional a la hora de que estos alimentos vayan a las personas realmente que más lo necesitan y todo esto lo mismo la preparación como la entrega se va a desarrollar y el almacenamiento y todo y todo el trabajo de los voluntarios clasificar en paquetar etcétera todo se va a desarrollar en una nave que nos cede por cierto una gestión del señor alcalde y la señora concejala del distrito puerto doña Carolina pues se consiguió la mejor nave posible porque si tuvimos muchos ofrecimientos la verdad porque hay que dar gracias a todos las personas que nos han ofrecido lo que tenían pues para nosotros en principio tienen el mismo valor que las que bueno que ofrecieron cosas mejores que las tenían y efectivamente el caso que nos ocupa es una nave muy buena que rebasa los mil metros en la cual podemos desarrollar esa labor de empaquetado clasificado y de redistribución o entrega va a ser toda en esa nave y ahí está muy bien la nave ni tiene goteras como nos pasó con la primera otra ni tiene pues otros problemas que tenía que falta de agua falta de luz etc no tenía un problema tenía otro pero ya les invitaremos a ellos a acercarse muy bien que es la familia de Dina Sánchez que representan a la empresa Hierros Siete Islas gente magnífica no solamente de esa forma sino que las hermanas dos hermanas de esa familia ya se apuntaron se apuntaron para ir a colaborar allí en la nave de ellos pero trabajando currando lo que hiciera falta cargando cajas lo que hiciera falta fueron las hermanas Merina Sánchez así que también gracias por ese gesto y que no se despidan que de repente las llamamos para que se cumpla el deseo de estas señoras solidarias que son todo un ejemplo pues este es el momento de pedir este es el momento de pedir de verdad ahí tenemos ahí caben el año pasado hemos llegado a las 160 toneladas este año para tanta gente necesitamos rebasar las 200 toneladas tenemos que rebasarlas si no el trabajo estará muy pobre muy mísero y mal hecho así que tenemos que ponernos las pilas como se suele decir a trabajar cada uno por donde pueda porque boca a boca nuestros queridos medios que yo les llamo nuestros queridos medios porque se vuelven siempre con con esta campaña y si no fuera por ellos si no fuera los los voluntarios pues nos faltaría lo fundamental si tenemos la voz tenemos la imagen tenemos el apoyo en todos los aspectos de los medios tenemos los voluntarios pues bueno todas todas esas fuerzas sumadas sensibilizando personas personas de corazón que las tenemos nuestro ayudador solo a veces falta recordárselo ese boca a boca también es importante así que necesitamos llenar esa nave aunque parezca mentira porque es grandísima confiamos en ello porque una vez más la solidaridad de los canarios se ha demostrado en muchas ocasiones y esta tiene que ser otra como siempre ha habido pero este año hay un canal más que es esa nave las personas que lleguen a la Casa Galicia a cualquier hora del día desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche pueden ser recibidas van a ser recibidas ¿qué ocurre? lo que hacemos es una llamada todas las personas o entidades que vayan a regalar cargas que vayan con sus coches cargados de regalos aunque sean semicargados lo que tienen que hacer lo más práctico es irse llevar eso al cebadal directamente entonces allí hay dos formas de obtener los datos los datos estamos dándoles la mayor difusión la página web de la Casa Galicia correos electrónicos por cierto les pido a los medios que pongan esos datos que se los podemos pasar y ahora los pasamos después los datos exactos de la dirección que es la calle más larga del cebadal parte de Belén María todo recto 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 hasta casi el final en la penúltima en la penúltima rotonda ahí está esta nave hay improvisados unos letreros Casa de Galicia y allí lo tienen mucho más fácil porque allí no hay problema de aparcamiento si es grande incluso aunque llueva se abre está siempre abierta la puerta y entran los camiones mucho más cómodo para aparcar para todo naturalmente que tenemos un retén permanente en la Casa de Galicia para que todas aquellas personas que van llevan bolsas llevan tal llevan pequeñas cargas que no llevan vehículos y tal todas esas personas pueden ir a la Casa de Galicia como siempre ya digo de 9 a 9 de 9 de la mañana a 9 de la tarde y los que entonces los que tienen que enviar camiones cargas grandes y tal si tienen alguna duda que nos llamen a la Casa de Galicia y rápidamente se les explica pero esta esta dirección le vamos a dar o le estamos dando ya la máxima difusión pero me la sé de memoria que no tenga el papel es Juan Domínguez Pérez número 40A creo que es aunque no sé allí donde está porque no se ve el número yo no he visto el número pero nos han dado por escrito la propiedad es que es fácil llegar y localizar y es muy fácil porque hay letreros y tal está justo en la penúltima rotonda de toda esa calle tan larga